Gracias por el contacto, saludos a quienes a esta hora nos sintonizan el contacto, lo establecemos desde la sede del Frente Revolucionario de Izquierda, Alberto Müller Rojas. A mi lado se encuentra el presidente de este frente, Juan Simosa. Señor Simosa, para que nos comente un poco cuáles son las peticiones o las solicitudes que hacen ustedes en una reestructuración del Ministerio de Agricultura y Tierras. Juan Simosa, presidente del Frente de Izquierda Revolucionario, general en jefe, Alberto Müller Rojas. No solo ser intelectual, el hombre puede tener el conocimiento para transformar las realidades de un país. El pueblo, con su andar, con ese fregor diario del trabajo, hay veces que tiene más conocimiento en la producción agrícola que quienes se hacen llamar intelectuales. Por eso, desde el Frente de Müller Rojas estamos proponiendo la reestructuración total del Ministerio de Agricultura y Tierra y la conformación de empresas del Ministerio de Agricultura y Tierra en una sola corporación. Por ejemplo, que Agropatria, el CIARA, el Banco Agrícola y Pedro Camejo estén unificados en la Corporación Venezolana Agraria para evitar los pasos burocráticos que dentro de estas instituciones se puedan dar para impulsar la producción primaria. No es posible que Agropatria tenga que pedirle apoyo a Pedro Camejo para llevar los tractores a los campos, que Agropatria tenga que pedirle al CIARA a los técnicos para ir a hacer los seguimientos a los créditos que dé el Banco Agrícola. Entonces, es necesario que dentro de nuestras instituciones revolucionarias nosotros unifiquemos estas empresas dependientes del Ministerio de Agricultura y Tierra para que seamos más eficientes y para que podamos producir los alimentos o el 100% de los alimentos que el pueblo consumirá durante el año 2018. Bien, palabras entonces de Juan Simosa, presidente del Frente de Alberto Müller Rojas, hablando sobre una propuesta que van a hacer que es una reestructuración del Ministerio de Agricultura y Tierras y además una unificación de distintas entidades que se encargan de producir o de enviar insumos y repuestos a los agricultores de la siembra en el país. Esa es la información que tenemos hasta esta hora y con ella retornamos el contacto.